Karen Dejo tras denuncia de agresión física contra su hija, yo soy su mamá y puedo llamarle la atención. Karen Dejo rompió su silencio tras la denuncia que presentó su expareja Carlos Abanto por violencia familiar en agravio de su menor hija. Como se recuerda, el piloto comercial presentó su denuncia el pasado 7 de julio asegurando que la modelo Karen Dejo tiró al suelo a su hija y hasta la botó de su casa. La jala de los cabellos le propina cachetadas y el miércoles 6 de julio nuevamente la menor fue amenazada con darle una cachetada y una patada en la boca, comentó Magali al leer el parte policial. Al respecto, la sabrosura se comunicó con el programa Amor y Fuego donde negó que haya agredido a su hija de 10 años de edad. Además, dijo que tomara medidas contra su expareja. Según también señaló, el padre de su hija se le llevó al médico legista para que sea revisada tras la denuncia. Hay una cosa muy distinta, que soy madre y puedo llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto, no agredirle, jamás lo he hecho, sentenció Karen Dejo en esta entrevista. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.